Toda propiedad posee una gran historia que ni un clasificado o una foto pueden contar. Los grandes agentes inmobiliarios lo saben, y son grandes porque las saben narrar. Pero habiendo tantos clientes y tantos inmuebles, no siempre alcanza el tiempo para poderlos mostrar. Para eso sirve un panorama virtual. Son presentaciones diseñadas para que el observador se sumerja en la realidad virtual de una propiedad sin tener que estar ahí. Argumento, viaje y descubrimiento. Y también sus clientes en la palma de una mano.